Hola que tal, mi nombre es Luis La Logia de La Logia Bakery y hoy quiero mostrarles dos maneras que he utilizado para cortar el cheesecake Lo que vamos a necesitar primeramente es una jarra o un recipiente con agua caliente un cuchillo de cocina, podemos utilizar cualquiera, no hay ningún problema ya yo lo tengo aquí sumergido para que se vaya calentando, luego les explico por qué yo estoy utilizando un marcador para que los slides salgan exactamente iguales y un paño seco para la segunda forma de cortar el cheesecake, tengo este paño, ya lo tengo húmedo humedecido con agua caliente, no hay ningún problema que utilicen agua corriente, agua particular y esta es la segunda manera, la segunda forma ok, comenzamos ok, lo primero que hacemos es marcamos verdad, para en nuestro caso tener los slides exactos ok, ahora comenzamos sacamos el cuchillo del recipiente con agua lo secamos en el paño seco y comenzamos a cortar voy a mostrarles aquí como, mira como va no le estoy ejerciendo ningún tipo de fuerza y él va cortando solo ok, luego sacamos para eso es el agua, mira como está en el cuchillo lo volvemos a sumergir en el agua unos 2, 3 segundos lo sacamos lo secamos lo dejamos limpio nuevamente y nos vamos a la otra parte para cortarlo nuevamente mira como se va cortando perfecto, ya lo tenemos a la mitad que les recomiendo que lo hagan muy cuidadosamente para no rasgarlo o dañar el cheesecake y el slice nos salga imperfecto seguimos repitiendo este proceso las veces que sea necesario o según la cantidad de slice que vayamos a necesitar ves, esto aquí se queda pegado tenemos que sostenerlo un poco lo levantamos y seguimos, continuamos voy a cortar la mitad con la primera forma y la otra mitad con la segunda forma ok, seguimos finalizamos ahora vamos con la segunda manera o la segunda forma de cortar el cheesecake es un poco más básico un poco más fácil le quitamos el exceso pasamos el cuchillo por el trapo húmedo ¿verdad? y cortamos repetimos este proceso las veces que sea necesario ves, queda lleno lo único que le vamos a quitar es el excedente de crema o de cheesecake ¿qué queda? quería comentarles también que este cheesecake es cocido es decir, hay cheesecake o hay preparaciones de cheesecake que no van al horno que utilizan o gelatina sin sabor o utilizan la crema batida en nuestro caso o para este caso de este cheesecake es o el que nosotros preparamos es horneado un cheesecake horneado al estilo New York que lo horneamos luego les muestro la receta lo horneamos en baño de maría en el horno ok ya este es nuestro último slice ¿verdad? y miren como queda aquí les muestro como quedó perfectamente cortado sin rasgo y pueden utilizarlo para consumo en su casa o para venderlo o para utilizarlo para su negocio ahora vamos a degustar un slice este lo vamos a decorar con Nutella y le vamos a colocar un topping de migas de galleta hoy bueno eso ha sido todo el día de hoy quiero quería mostrarles las dos maneras o las dos formas de cortar el cheesecake o como nosotros lo cortamos aquí en la Logia Bakery y bueno nada mejor que culminar este video con degustar un trozo de cheesecake nos vemos en un próximo video muchas gracias mmm mmm super suave está delicioso un próximo video ¡Gracias!